. ¿Por qué regresaste? Porque ahí viene mi amor, Jucho. Oiga, Don Lino. Veniste, mi amor, ya veniste. Tu papá me estaba redañando, que yo estaba hueliendo tu playera. Decime, qué chingada le has prometido a esa bagosada. Qué puta pinta. Se pintó, por vos. ¿Por qué me estás expresando? Vos dijiste que él sí tenía derecho, dijiste. ¿Querías prometido que me iba a buscarte bien aquí? Yo no le prometí. Porque él se estaba besando con el chino, por eso no me gustó a mí. ¿Quién te pasa de lanza? Sí. Mira, a mí está chino. La voz habla de mí, güey. Dice, mira, chino. ¡Ay! ¿Qué dice? Ahorita escucho, no lo hablas, porque aquí está la voz. Ni está chino. Y está chino. Allá escondido, sí. Dice que está saloso, porque le están quitando al chino. ¿Verdiste para acá, por Julio? Habla. Eso está loco. ¿Qué hace hablar loco a ese hombre? ¿Qué voy a hablar yo con él? Para la madre, güey. Y mira, eso está pintando más. Ya fue a hueler tu camisa, la anduvo hueliendo. Vamos, güey. Va, 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 doña Michi. Sí. Va, que no le fue a hueler el calzoncillo. No le dije mejor que huelen el calzoncillo, don Lino. Ya vi que el chino ya está burlando ese hombre. Es que dice que él está celoso porque él la voz se quiere. ¿Por él lo haces, güey? Sí. Pero quitaste el bigote. Mañana no. Y que se desfile también. Ay, güey. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pues llamalo, pues. Hable con el... Pero, Julio se está poniendo guapa. Se le está pintando. Pero, mira, guapo. Pero, ni doña. Espera, adelante, mujer. Espera, adelante, mujer. Ay, ay, ay. 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 Suegro, por qué? Suegro, por qué? No, hombre. Mi amor, vení ayudándome. Agüequeada. ¡La mierda, hombre! ¡La mierda, hombre! ¡La mierda, hombre! ¡La mierda, hombre! ¡No me pegué eso, hombre! ¡Vaya! ¡Dente para allá! ¡Dente para allá, mira! ¿Qué va a decir la gente? ¡Opa, la madre! ¿Qué va a decir la gente? Si no... Tal vez, porque como ya anda chino. Mira, el chino se quiere pintar también. ¿Quién es el chino? ¿Viste? Por eso que... El hucho es la que quiere hacer caso. Porque ya anda el chino. Mira, el chino es volándose. ¿Vos estabas ahí? No chingues a hucho el chino. Porque es de él, dice. Pues sí. ¿Ponele quejas a tu sueña? Date para allá, que te voy a pegar una patada. Mi amor, ¿por qué? No, pero él dijo que vos así tenías derecho a pegarle. ¡Ah, sí dijo! ¿Así? Que vos tenías derecho a pegarle, dice. ¡Ah, sí, chino! Te lo regaló. Te lo regaló. Te lo regaló. Te lo regaló, mira, chino. Te lo regaló. 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 ¿No crees que embarazado quiere salir? ¡Para la madre! ¿Y de hucho? De hucho. Ahorita es como saber que tu novio es de hucho también. Vos cerote, vos hablas de mí, y peor sos vos. ¡Para la madre! No te quiero. No te quiero. No te quiero. ¡Para la calle! 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 ¿No se puede? De negro andan los dos, y ya tienen la pancilla. ¡Jurio! ¡Sale! ¡Para la calle! ¿Qué va a decir la gente vos? ¡Casi los mismos zapatos! ¡Escuchas! Ustedes si están declarados, pero no en video. ¡Ni mierda! ¡No! ¡Para la calle! ¡Para la calle! ¡Mira que no te caí así! ¡Madre! ¡Y en el mismo lugar donde cayó elmer! ¡En el mismo hoyo cayeron los dos! ¡Escucho! Pero es que vos dices que vos le has dicho cosas bonitas. ¿Y qué te he dicho yo? Que me ibas a presentar con tu papá, con tu mamá. Que lo querés y que le has dicho cosas bonitas. ¡Mira el chino! ¡Ah! ¡Chino! ¡Para la madre! ¡Para mi huevo! ¡Para la calle! ¡Para la calle! Que el chino sea por eso. Si estaba volando. Ya viste chino. Si por el chino lo estas haciendo. Lo voy a verguar al chino ahorita. Para que te deje en paz. ¿Ah? ¿Para quién besa mejor? El chino o... El huevo. Allá tengo una masa de chile machucado. Lo voy a echar en el culo para que le pinte la picazaja. Tanto les pica. Y aquella hasta lengüita te saco. Pues si. Ya viste. Por que ya no me quiere aceptar el chino. Porque ya se enamoró el chino por la casa también. Le pate pa ya hombre. Bo no lo besaste en lengüita. ¿A dónde vas? Mira, hay que la verguella, dice también él. Qué rico huele el papacito. ¿Vas a estar pelando de camisa? Mira, estoy hueleando tu playera, aunque sea con el calor. Date para allá. ¿Por qué? Porque ahí anda el chino. ¿Y por qué ahorita gritaste que la verguella es mi papá? Pues si por burro que se meten acá donde no le importa. Mira toda la manchó, ve. De moco la manchó el coche. Vos mucho, pero mira pues. Yo no platico nada con él. Por eso se pintó. Pero mira pues, ¿sabes quién otro estaba diciendo que a vos te gustan los hombres? Titi. Titi lo trajo aquí. Titi que no se burla porque para arriba va ese patojo ahí también. ¿La viste Titi? Porque los hijos son los pagantes. Sí, ese Titi fue el que dijo, vamos allá sale. Tu papá bien bravo anda vos. ¿Cómo? No voy a quitar yo si los patos, los niños de uno son los pagantes. Y Don Lino si, vos ya ni se tomó su agua, a mí me enojaba. Ya me recarra a todos. Si no le dices ni mierda a vos. ¿Ah? ¿Quién me recarra a Toní a pintar? ¿Por qué no le mandaba a la mierda pues? Si no le ha dicho nada a vos, ¿me mandaba a la mierda que se vaya? Si no le dices que no. No, un poquito. ¿Fue a un sectario? Dice... Ah si es el él me está viendo, a mí si lo aceptó. Tu mamá casi que sí, pero tu papá, tu papá... No, usted dijo que sí, me iba a aceptar. ¿Qué pasa acá? Mira, pero Don Lino no está de acuerdo. ¿Ya viste? ¿Usted no está de acuerdo? Dios guardo. Dios guardo. No, hombre. ¿Por qué no te hacen? Tratemos de llevarnos bien. La familia. No seas descarado. Mire, hasta usted se pinta. Pero yo soy mujer. Bueno, podemos pintar. Elmer, el chino se burla, mira, se ríe. Hijo de Dios. Yo soy mujer. Y el chino también por eso lo dejó la Glendi también. Mira, mira, no sigas las mismas cosas de ayer te dije yo. No sigas las mismas cosas, güey. No sigas las mismas cosas, güey. No lo sigas. Ya yo te dije ayer. Y él me quiere que seamos bien juntas. Escucho. Pero lo bueno es que dice que vos sos el hombre y es la mujer. Así dice. Y vos tenés derecho de pegarle, dice porque vos sos el hombre. Le dijo a tu papá, te voy a dar tus cuentazos. ¿Y usted qué putas tiene? Tengo mis gallos también. ¿Qué? No, madre. Dice. Un vergüenza debería de dar. Pues sí. Usted se les opuso. Ni mierda le he hecho pisar. Porque él dice que vos le has dicho cosas bonitas. Lo hacen amugado. Tiene, presta la onda. La onda se lo sacará a él. ¿Y por qué al chino no lo saca y él sí te besó? Acabo me está chingando, pues. No, pero la otra vez sí bien te besó. ¿De veras vos no lo besó? Ya te lo dije. Y no te deja porque aquí andaba el chino. ¿Oye? Estaban los bolos. Ya te lo dije, estábamos a verga. ¿Y ahí se vale? Pues ahí uno borracho hace huecada lo que dice él. No, dale, vamos. No, pero uno no hace eso. No, pero esto creo, esto ya está en claro. Esto sigue recogiendo la misma osada, hombre. Todos cuando están a verga con patulúr se besaban entonces. Mira, mira, es que ya no me lo mencione. Pues sí. Por eso sí te voy a romper la jeta otra vez. No, vos me estás mencionando que cuando uno anda a verga pues. No, pero nunca le has rompido la cara a nadie. Vuelve, pero si le quieres dar un beso a mi hermano te lo ha agarrado un tonto. ¡Ah! Ya viste, es que Titi es. Marcaste el vitorio. ¿Por qué no se lo dio a la Araceli pues? No, porque ella le huele. No, porque ella le huele. ¿Qué te huyes? Veníte, hombre. Que se lo vea a tu mujer, tienes y tanto. Ya debes que lo besen. Podemos que lo besen. Si fue contra la mujer no se fue. Balto no está sufriendo ni miedo. Veníte, ¿por qué estás enojada pues? ¿Será que por? ¿Se enojadito? ¿Date para allá, hombre? Mirá, ahí vamos a vivir juntos en esa casita. La mierda, hombre. ¡Ah! Pero ya no tiene techo. ¿Vos le prometiste una vida juntos ahí en esa casita? No le ha hecho ni mierda a él. Como si querés vamos a vivir ahí. No le vamos a pedir permiso a tu papá. Vaya chino andate. No, con vos aparte. El chino con vos allá en la casa, Pablo. El chino ya tiene su casita. ¿Por qué saliste así? ¿Por qué saliste así? Si nosotras vamos a hacer así. Si nosotras vamos a hacer así. Si nosotras vamos a hacer así. Si nosotras vamos a pintar los dos. Mira, ya viste. ¡Mira! 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 ¿Qué? ¡Mira! ¡Mira! Pero vos dijiste que a muchos le gustaban los hombres desde aquí le gritaste así. Sí, porque ya lo vi ahí tronado con el chino. Vaya! Vaya. ¿Cómo que ves este chino? Preguntale vos así como hermano. No. ¿Por qué? Pues así como yo yo soy hermano. El chino dijo claramente que ya vos lo se muestran a uno. Pero es pisado cuando... Pero mira vos lo besaste. O sea que... Y se han puesto a vos. Hasta así lo agarraste y el chino lo quiste. La lengua te pasaba. O sea que cuando se han puesto a tomar, sí, sí se han besado también. ¿Qué? ¿Ustedes sepan hoy? Pues sí escucho. O sea que... Ahora ya no te puedes confiar del chino. Porque él dice que no importa. Estás no tomado. Sí, mi huevo. Ahí mira vos y te pones a tomar otra vez con él. O sea que si volvés a tomar chino te vuelve a besar. Ya lo dijiste chino que tomado se vale y dijiste. Se vale. Vos también lo componés. No. Vos dijiste. Pero es lo mismo porque vos dijiste. Ya tomado uno se huequea dijiste. Pues claro. Mira. Ni modo que por hacer eso va a gustar. Me voy a poner a verga otra vez para la madre. No hombre. Ya no hombre. Si no es la casa de nosotros para esos carros estaban entre ellos pues. Allá donde la Araceli. Si estaban estirados en el piso y van a abrazarse. Ya viste la terraza de Sara. Sí, sí. Sí.